¡Suscríbete al canal! Señor Turner Mi pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir Padre Constable ¿Tarner? ¿Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner? Sería un excelente motivo para un cuadro ¿Usted cree? Me lo voy a pensar Cuando veo una obra de arte como la suya Me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante ¿Por qué diantres ha hecho eso? Ha echado a perder una obra maestra Ah, claro Es una boya ¡Una boya! El señor Turner parece prescindir totalmente de la forma ¿Tarner? Se nota que está perdiendo la vista La obra maestra que aquí podéis ver Nos la envía el señor Turner con mucho placer Creo que es usted un hombre de fuerte espíritu Y sentimientos elevados El universo es caótico Y usted nos ayuda a verlo ¿Es usted un visionario, señor Turner?